Para ver el vídeo 360, mueve el dispositivo en distintas direcciones o desliza la pantalla con los dedos. Práctico, estético, versátil y universal, el cuarto de baño creado por Egeiseta para Vazco devuelve a esta habitación su condición de espacio social, con la colorida sensatez de las Tenement Houses neoyorquinas y sus mosaicos coloristas que enaltecían estas primeras y humildes casas de alquiler para los emigrantes recién llegados a América. En este espacio confluyen tendencias contemporáneas que rescatan los diseños de mosaicos y azulejos con cierta nostalgia, para convertirlos en protagonistas absolutos de los cuartos de baño que pasan a tener el mismo nivel de mimo decorativo que el resto de las zonas nobles de la casa. Una eclosión de color que arriesga en formas y texturas, donde el mosaico de vidrio reciclado arropa los lavabos de acero inoxidable de la firma y se conjugan con laminados sintéticos efecto madera, molduras y tapicerías de lino y algodón.